La música, las carencias, así como los colores y sabores de una de las más icónicas y místicas celebraciones mexicanas, conquistaron los corazones y los paladares de propios y extraños con motivo del Día de los Muertos en el Instituto Cultural de México en Washington. A media luz, el altar central resplandeció con los contrastes cromáticos de un repertorio selecto de calaveras, calacas y catrinas que atraparon la mirada de asistentes de todas las edades y los sumergieron en el aroma inconfundible de las flores de cempasúchil. Y allí se encontraron cinco artistas mexicanos entrañables que ya no están entre nosotros físicamente. El divo de Juárez Juan Gabriel, el arquitecto Teodoro González de León, los escritores Luis González de Alba y Ignacio Padilla y la coreógrafa Gloria Contreras. Para Alberto Fierro, director del Instituto, la conmemoración del 2016 en Washington cobra un relieve especial. Pues es fundamental demostrar que México no es lo que ha dicho esta persona, sino que somos un país heredero de las civilizaciones mesoamericanas con una riqueza cultural y artística impresionante del tiempo colonial, del siglo XIX. Tenemos una riqueza contemporánea, artística, de tradiciones que pocos países tienen. La celebración del Día de Muertos atrajo a multitudes de capitalinos, no solo de mexicanos expatriados, sino de extranjeros, admiradores de la cultura y las tradiciones mexicanas. Creo que es una de las grandes celebraciones de México y creo que es importante participar en ello. Protegida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde hace más de una década, la fiesta del Día de Muertos tiene la virtud de transmutarse cada año y convertirse en una ocasión singular y única. Para este año, miembros del Servicio Exterior Mexicano se llevaron las palmas, con su ejecución magistral de la bruja y la llorona, donde despertaron la nostalgia por nuestros muertos. Queríamos que fuera algo muy representativo, nuestra intención era transmitir este espíritu que tenemos del Día de Muertos, algo que está tan arraigado a la cultura mexicana. La llorona y la bruja son zones que nos siguen por siempre en funerales, en fiestas y lo que queremos es transmitir esta cultura tan rica que tenemos mexicana, pues obviamente a todas las personas de Washington. Para Sergio Méndez, un miembro del Servicio Exterior, es una faceta más del trabajo diplomático para mostrar lo mejor y lo auténtico de México. Tenemos un amor profundo por México, por las tradiciones, porque es una parte de apropiarnos de nuestra propia cultura y mostrarla en este país que es Estados Unidos, no solamente porque creo que es parte de nosotros, sino también podemos contribuir un poco a la diplomacia cultural mexicana, un poco a la diplomacia pública. El conocimiento de nuestro país a través de estos eventos que a nosotros nos dieron orgullo, pero también para el público representan una muestra muy importante de nuestras tradiciones. Ninguna celebración del Día de Muertos está completa sin la degustación del pan tradicional azucarado, acompañado por su chocolate caliente para toda la familia. La celebración del Día de Muertos se ha convertido en una tradición cada vez más arraigada entre los residentes de Washington DC y este año electoral cobra mayor relevancia como reafirmación de la cultura, los valores y las contribuciones de la comunidad mexicana y México-americana aquí, en los Estados Unidos. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.